Bueno, aquí estamos de por la mañana, aquí tomándonos el cortadito y con el periódico. Aquí la gente sube y baja como si fuera esto, pues... Ah, Sierra Nevada, señores, en Sierra Nevada estamos, que van a levantar. No, no, vamos a ver si alguien nos trae un cortadito. La gente sube y baja por aquí, por las sillas estas movibles. ¿Cómo se llama? Silla, telesillas. Las telesillas están aquí, pa. ¿Quién me trae un cortadito? La chila, ¿y qué? ¡Epa! Traemos un cortadito. ¡Hombre, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, caballeros! Oiga, tráiganme un cortadito leche y leche. ¿Cuánto está el descuento canceable? El descuento es menos 30% juguete y videojuegos. Ah, pues entonces voy a comprar unos videojuegos. ¡Venga, para adelante, pero mira, traemos un cortadito leche y leche, por favor! ¡Buenos días, caballeros! Le invito a mi casa. ¿Quieres una tortadita? ¿O mantequilla mermenada? ¡Vámonos! ¡Deme la mano que lo paso para acá! ¡Deme la mano! ¿Cómo no son yo en una tano? ¡Ay, canarias! ¿No tiene frío? ¡No, qué va! ¡Se hace mucho calor! ¡Pues buenos días! ¿Querés que quiera usted una tortadita con mermelada? ¡Pues buenos días! ¡Y si mutan! ¡Son muñecos, loco! ¡Y si mutan! ¡Son muñecos! ¡Vamos a poner la bandera canaria aquí! ¡Estamos cortaditos! ¿Quieres un mac menú? ¿Mac menú, Big Mac? ¡Sí, patata de Nuxe, por favor! ¡Ok! ¿Tú qué quieres? ¡Un macflurry! ¿Un macflurry? ¡Un macflurry! ¡Vale, de acuerdo! ¡Marchando, macflurry! ¡Y un Big Mac! ¡Menú Big Mac, por favor! ¡Son de Nuxe! ¡Estamos cortaditos! ¡Un saludo para Rudy y Ruben de Estras Colonias! ¡Venga, suerte! ¡Venga, igualmente! ¡Ay, canarios! ¡Pepa! ¡Estamos cortaditos! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Pepa!